en el vídeo anterior que hicimos chicharrones cierto señor ahí está entonces en este vídeo señoras vamos a hacer el pan con chicharrones que les parece mi mano a la hora al tiro porque estamos ya lo más fácil esto puede tener marina usted la cantidad de harina que ocupe para su casa por señora porque si no ya hay leche esto levadura en polvo y le voy a echar un poquito de azúcar para que se active la levadura y aquí me ponen un poquito de agua tibia para que se active la levadura por señor revolvemos un poquito y esperamos que haga efecto la levadura ya ha pasado un rato y la levadura ya creció se bueno usted quizá no se da cuenta y se ve pero usted confía en mí que yo le busque la verdad de la creación para ponerle sal sal también poco a usted le guste la señora y materia de grasa en el caso mío como yo tengo manteca me va a poner manteca me va a poner un poco de manteca y en mi masa no mucha poco vamos a hacer pan con chicharrones ya señora y ahora les hago agua tibia y empezamos a hacer la masa que me parece así de rápido señora juntamos todo y hacemos la masa mire le puedo decir que prácticamente esta masa ya está pero después la saco en la mesa y la amasamos que le parece ya señora ahí salió la masa me tiene un poco de harina me saco un poco de más a las manos ya empezamos a estirar señora o señora a estirar su masa hasta que le salgan peito dijo mi abuelita la masa está lista antes de eso no haya ya señora y ahora que hoy esto me recuerda a alguien señor ahora que quedó así bien ay qué linda suavecita suavecita que vamos a hacer bajamos en la fuente la tapamos y que repose esa masa unos 20 minutos ahí para que suba la masa ya esta masa ya estuvo ahí reposando ahora la vas a sacar chicas que vamos a hacer ahora está blandita chicas que vamos a hacer ahora la vamos a estirar con búsquese su olero el mejor que tenga usted en su casa el más moderno usted sabe jajaja jajaja y que vamos a hacer ulere bien esta masa señora mientras más lo ulere más blando le queda la masa ese es como el tipo, como el secreto fíjese que si usted ulerea bien 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 una masa le queda blandito el pan pero uuuu ya así que ahora lo ulereando más esta masa ya ahora que usted señora estiró ulereó su masa la dobló y la volvió a estirar y no sé qué y la cosa que va a pasar ahora yo tengo manteca manteca aquí que donde yo guardo de mis chicharrones está media líquida porque porque donde yo le llevan teca caliente en delante esto tiene que ponerle manteca y la desparraba por todos lados desparrame la manteca señora desparrame 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 este pan quiere ver un señor usted ya tiene que tener su horno prendido a esta altura para cocer pan el pan siempre como a 200 grados siempre y ahora quiero que hagas el señor usted las tiras y cerrones por todos lados las tiras y cerrones que tienen bien distribuidos señor por todos lados grandes chicos como le haya quedado solo si se nos van a mandar aquí esto es un manjar de los dioses vos señoras no se imagina usted esto es un manjar un manjar ya ahí están los chicharrones señora y ahora nos vamos a envolver ahí 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 está nuestro ya vamos bien vamos bien bueno mire yo ahí tengo mi lata en el horno usted le tiene que poner materia de grasa señora si usted tiene aceite le pone aceite en el caso mío yo tenía manteca le puse manteca y la lata está caliente porque la tenía en el horno a cuánto a 200 grados ella vamos que vamos a hacer ahora señora esta parte fácil vamos a ir cortando los pancitos vamos a ir cortando 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 y eso lo vamos a poner en la lata del horno me quedan quedando así así y lo ponemos en la lata del horno ya miren ahí están ve que voy a hacer yo lo voy a tapar con un pañito y lo voy a dejar nuevamente y unos 20 minutos más después los voy a poner al horno y ahí ya les voy a mostrar el resultado ha llegado el momento vamos a ver el pancito señora el pancito el fueguito estoy haciendo el pancito tan 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 mire ve que ya está todo doradito quizás que no se nota mucho si se nota es que ahora lo vamos a sacar del horno ya oye miren ve miren miren qué les parece ahí está yo voy a tomar este con el paño está caliente y ahí está el resultado miren ve el cerro de por todos lados ah señora y ahora que comer pues señora sí que cree usted que vamos a ver ahora comer vamos a ver la cámara para acá ya sé calentito o está señores ya se me va a sacar con la boca ay perdón pero vamos a empezar a comer el pancito está calentito lo mejor en el mundo mundial pan con chicharrones ya espero que les haya gustado la receta adiós